Y si tú andas suelta y tu amiga está dispuesta Quiero salir contigo a hacerte una propuesta Ya que vi que dejaste más la puerta abierta De tu corazón, dime si está dispuesta Y si tú andas suelta y tu amiga está dispuesta Quiero salir contigo a hacerte una propuesta Ya que vi que dejaste más la puerta abierta De tu corazón, dime si está dispuesta Y si te va a quedar a chocarte, a robarte, quiero esbaratarte Mami, traje todos los pinceles pa' dibujarte Porque tú eres un arte, tú eres diferente, tú eres punto aparte No te prometo que llegue a amarte Pero sí te prometo que esta noche es bien duro Mami, yo puedo volver Y si tú andas suelta y tu amiga está dispuesta Quiero salir contigo a hacerte una propuesta Ya que vi que dejaste más la puerta abierta De tu corazón, dime si está dispuesta Y si tú andas suelta y tu amiga está dispuesta Quiero salir contigo a hacerte una propuesta Ya que vi que dejaste más la puerta abierta De tu corazón, dime si está dispuesta Me ganó una beca pa' estudiar tu cuerpecito De todos los polvos que echamos, baby, salgo invito Y por lo bien que tú te portas, yo te felicito Porque yo sé bien que te quieren dar todito Y más, no te preocupes, te paso a buscar Toda la noche tú te quieres escapar Cuidado, nadie se va a enterar La meta es que en este año, mi amor, yo te voy a inyectar En tu corazón 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 Directamente desde el cuento de los chicos En tu corazón 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 En tu corazón